Huele bien sin quemarla. No es necesario quemarla, pero también se puede quemar. El incienso, hay más de un tipo, el incienso se quema y también no se quema. Por ejemplo, poca gente sabe que esto es incienso. Ah, vale. Sí. Esto es incienso. Es una goma un poquito dura, es la resina de un árbol, es muy blando, se deshace fácilmente. Lo golpeas y se deshace. Esto es incienso. Esa es la resina del incienso. Y también el incienso puede ser de madera, como este, lo voy a ver después. Pero el incienso ya es más conocido. Ahora, esto es la mirra. La mirra entraba antiguamente en la composición de los perfumes. Y esta es mirra original, natural. Es algo bastante...